Bueno, muchas gracias Gabriel por la invitación. Te escucho fuerte y claro, Lewy. ¿Eh? Te escucho fuerte y claro. Ah, y bueno, y un saludo a todos los amigos de Carmelo que siempre me han recibido muy bien ahí. ¿Cómo andabas, Lewy? ¿Estás en Mercedes? No, yo estoy viviendo en Loma de Solimar. Ajá. Y de acá te escuchamos, tu programa, así que... Bueno, muchas gracias. Yo quería, a mí me llamó mucho la atención, Lewy, las afirmaciones del ministro García sobre que en este periodo se habían hecho las mayores aperturas de archivos y la mayor información sobre el pasado reciente. Ahí te tengo en pantalla, ahora sí te estoy viendo. Y bueno, y nada, me llamó un poco la atención y quería hablar un poco contigo sobre eso porque si hay alguien que trabajó con archivos a lo largo de todos estos años has sido tú. Así que, nada, queríamos hablar un poco sobre cómo ha sido el proceso histórico de desclasificación de archivos para conocer el pasado reciente. La afirmación de García se explica un poco en el complejo de inferioridad que tiene él y casi todos los integrantes del gobierno. Frente a cualquier hecho que hagan, siempre tienen que decir que es mejor que el Frente Amplio. y digo, no anuncian nada diciendo, bueno, esto lo hacemos porque sirve para el país. Porque, no, lo hacen a pretender ser mejor el que el Frente y hacen una afirmación ridícula porque no tiene ningún fundamento. No tiene fundamento así tú. No, 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 para nada. O sea, las cosas que publicó han sido irrelevantes. ¿Qué se publicó? O sea, lo de Artillería 1, lo de Artillería 5. No aporta ninguna información. Está bien que lo hagan. Yo creo que eso es parte de la continuidad de la política del Frente Amplio. Pero eso de ninguna manera puede afirmarse de que ellos han dado mucho más elementos. Además, hay que ver cuándo hace el anuncio. No sé si fue causalmente o casualmente. Y que él hace un anuncio que va a publicar archivos en las cuales hay muchos datos buenos que ya están accesibles para la justicia y están las actas de los detenidos, que tienen datos sensibles. ¿Y por qué digo sensibles y no aportan nada? Porque en esas actas no figura quién es el interrogador, no figura en qué unidad se interroga y no figura en base a qué operativo. Entonces, esa información no aporta nada. Y además, digo, no me gusta ser morboso con la tortura. Pero los detenidos sufrieron la mayoría, submarino, picana, plantón, y les impedían durante muchos días dormir. Entonces, era normal que la gente delirara y al final firmaba cualquier cosa para afarse. Claro, claro. Es más una exposición de conducta del drama de los detenidos que entonces una exposición de información, por lo que vos decís. Claro, ahí no aporta ninguna información, porque la información más importante sería decir, bueno, ¿quién interrogó? ¿En qué unidad? ¿En qué operativo? ¿En qué contexto? Eso no figura, que es lo más importante. Después, hay muchos ejemplos. Te pongo uno porque es el más gráfico. En el 74, ya al final de la dictadura, los militares inventan de que en San Javier hubo submarinos rusos que desembarcaron armas. Interrogaron, digo, el doctor Rosli, por ejemplo, lo que lo interrogaron y querían que admitiera eso, al final no resistió y murió en la tortura. Exacto. Otro, admitieron y dijeron que sí, que ellos habían descargado armas de submarinos rusos. Claro. No, cosa que después se demostró que era falsa y ridícula. Claro, claro. Entonces, esos datos no aportan nada. Vos tenés un poco de tiempo, digamos, ¿no? Porque me interesaba comenzar por la prehistoria, digamos, porque esto de que hablaba García está relacionado como que después de la dictadura aparecieron solamente los gobiernos al frente, pero antes de la dictadura hubo gobiernos blancos y colorados también. ¿Y qué pasó allí con la información? Sí, yo tiempo tengo todo el mundo porque estoy jubilado. Dale. Así que no soy pasivo, pero jubilado sí. ¿No me contabas algunos hechos de cuando comenzó el gobierno de Sanguinetti, de cuando el gobierno de la Cádiz? Sí, pero espera un poquito. Antes te quería terminar de por qué larga esto ahora. Dale. ¿No? Porque es algo que es muy raro. Él niega un documento firmado por el coronel Barnley, lamentablemente conocido en Carmelo, y el teniente general Díaz. Eso es un informe que hacen ellos dos sobre la investigación sobre el desaparecido. Ese informe está en él, se ubicó en el Ministerio de Defensa, se pidió y García negó. Ese sí es un documento que puede, no sé si da datos relevantes, pero puede darlo. ¿Es el que le dieron a Bertolotti en su momento? Sí, sí. Es el que se iba a anunciar en la conferencia que se suspendió al final, porque en realidad ese documento se presume que da mucho dato. Pero, digo, no hay una absoluta seguridad que identifique, pero, digo, es importante verlo. Y después otra cosa que también coincide es que el Instituto Nacional de Derecho Humano y la UDELAR hace años que hicieron un convenio para que sean más accesibles los archivos Berruti. Y vienen trabajando. Y hace unos días anunciaron que se iba a crear una oficina para que todo el mundo pudiera acceder a esos documentos. Entonces, lo que anuncia García no aporta absolutamente nada, porque ya está hecho. Él lo que hace es publicar en la web esos documentos sin proteger los datos personales que ya están establecidos. Bueno, hubo dos leyes muy importantes del frente en ese sentido. En el 2008, la Ley de Acceso a la Información, que permite pedir todos esos documentos. Y en el 2009, la Ley de Aviazata, que establece un protocolo de cómo dar esos documentos. Exacto. Entonces, eso es lo que obvia el Ministro García. Yo supongo que ahora, en la Comisión de Cultura del Parlamento, donde se va a discutir ese tema, eso se resuelva. Porque una cosa es lo que dice el Ministro para la tribuna, que ahí puede inventar cualquier cosa, y otra después, los técnicos lo que resuelvan. Ahí está. Está. Sobre lo que vos me preguntabas desde lo anterior, yo antes quería hacerte una pequeña introducción de cómo se organizan los archivos militares. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque eso, mucha gente no lo sabe. Históricamente, todos los archivos militares se comprensionaron de forma de que si caían en manos del enemigo, fuera difícil recopilar la información y hacer desinformación. Eso ha sido históricamente en todos los ejércitos del mundo. Y acá, los militares, también tenían su sistema para protegerse. Otra cosa, para acceder a los archivos y cruzar información, es prácticamente imprescindible digitalizarlo. Porque está en el volumen de información que llevaría años leer todas las carpetas. Entonces, eso fue una de las cosas que la Ministra Susana Berruti impulsó en el Ministerio de Defensa. Después, otra cosa que hay que ver, cuál es la mentalidad de los golpistas. Ellos siempre se creyeron impunes y tal es así que enterraron a muchos de desaparición los cuarteles. cuando podían haberlo enterrado en otros lugares menos comprometedores. Eso es muchas que nunca se imaginaron de que alguien iba a entrar a los cuarteles. La otra cosa es que ellos guardan toda la información porque tienen el concepto de la obediencia debida. ¿Cómo es eso? No hay ningún hecho que sea grave o punible si es hecho bajo una orden. El que tortura bajo una orden no tiene ninguna responsabilidad. Claro, esa es su argumentación. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso ellos guardan todo. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Cuando a la sala de dictadura ellos escondieron en los cuarteles toda la documentación más importante. Digo, una de las cosas, por ejemplo, el famoso archivo Berruti se logró encontrar ¿Cómo fue eso? por información interna de un soldado que dijo dónde estaban en una doble pared de un cuartel. O sea, habían hecho una doble pared y allí habían metido los microfil de la documentación. Bueno, la ministra tenía esa información. Esto es importante porque te muestra cómo están escondidos. Tuvo esa información interna llama al comandante en jefe y al personal de confianza de ella para ir. El comandante en jefe dice que él no puede ir a una unidad militar sin informarle antes. Que el reglamento no le permite hacer eso. Y la ministra Azucena Berruti le dice que sí, que él no puede ir pero la ministra sí. Entonces él va a ir acompañando a la ministra. Claro. Eso para no alertar, viste. Pero estuvieron ahí, sabiendo la información de que estaba escondido en una doble pared, tuvieron más de dos horas golpeando todas las paredes a ver cuál era. Ah, mirá. O sea, eso se consiguió pero por un dato interno. Si nadie hubiera dado eso interno, la ministra, por mejor voluntad que tuviera, no lo hubiera encontrado. Es decir que hay mucha información que tienen ellos que va saliendo de a cuenta gota por cuestiones muy puntuales. Mira, otra cosa. La ministra Berruti llamó a Alicia Casa que fue la directora del Archivo General de la Nación y es la persona que en mi concepto es la que más sabe de archivo. Entonces la llamó, recorrieron junto todo el archivo central de las Fuerzas Armadas y eso me lo contaba la propia Alicia. ella con toda la experiencia que tenía no supo saber cómo estaba organizado ese archivo. Porque no había ninguna aclaración de las normales, no. Entonces si alguien iba a revisar manualmente eso no había ninguna guía. Y después descubrieron porque la ministra tuvo que poner gente de informática de confianza en el archivo que había dos claves de acceso. Una clave que te respondía a las cosas generales y la pedía el ministro y otra que te derivaba a las carpetas y eso únicamente lo podía acceder a la gente de inteligencia. Entonces eso demuestra la dificultad que hubo que tuvieron todos los ministros y que tiene el propio García. O sea no es que vamos a echarle la culpa en ese ministro García. Lo que pasa es que García hay que tener en cuenta que el segundo de García es el coronel Rivera Elgue que es de los tenientes artiga y que todas las investigaciones pasan por las informaciones vienen por el organismo interno. Entonces el ministro puede pedir algo y si no tiene gente de confianza adentro le dicen cualquier cosa. Yo creo que esto de lo de García más que un invento de él viene por otro lado. Hay muchas cosas no quiero dispersarme pero vamos a lo del inicio en los dos gobiernos de Sanguinetti y de la calle se dijo que los archivos estaban destruidos que no había archivo esa fue la asignación incluso la frase más conocida afuera era la de Juan Vicente Charino que ante cada pregunta decía no tengo conocimiento ex ministro de defensa primer ministro de defensa el ministro de defensa Juan Vicente Charino pero hay algunos hechos entre los gobiernos de la calle Sanguinetti que demuestran la poca voluntad de investigar está el desacato de Medina allí del entonces general el primero es el desacato de Medina que él retiene las citaciones a la justicia era comandante en jefe de las fuerzas hermanas durante el primer gobierno de Sanguinetti cuando se sale la dictadura sí sí entonces él él niega y retiene entonces ahí te muestra el poder que tenían los militares y la debilidad del poder democrático de la democracia recién recién porque si no eso era una causa más que evidente de destitución imagínate que ahora el comandante en jefe de las fuerzas armadas desobedecieron a orden de la calle del presidente una cosa impensada impensada bueno después otra cosa cuando Juan Gelman se entrevista con Sanguinetti pidiendo que investigue el destino de su nieta que él tenía datos de que había que a su nuera la habían matado en Uruguay y su nieta estaba viva acá le pide que investigue a Sanguinetti Sanguinetti le dice que no que en el Uruguay no hay niño desaparecido poco tiempo después se descubre la identidad de Macarena Gelman que estaba apropiada por unos militares en San José digo eso te demuestra cuál es la actitud de Sanguinetti Sanguinetti siempre negó todo esto siempre Sanguinetti siempre negó esto bueno pero una cosa que lo haya negado siempre y otra cosa que cuando viene un pedido del abuelo de una gurisa a decirle que tiene datos de que está viva en Uruguay que investigue digo es un pedido concreto con datos reafirma su negación eso te muestra la insensibilidad más que digo en esto no hay que ver las cosas la división no es no es política o sea hay gente muy sensible al tema de la desaparición de la gente hay gente medianamente sensible y a gente que le importa un carajo en todos los partidos políticos y después hay gente que piensa que está bien que que sigan desaparecidos porque tienen un odio frente a la desaparición de sus familiares pero esa gente está muy encasulada en cabildo abierto y algunos elementos en el partido nacional y el partido colorado pero son muy minorías entonces otro hecho muy grave que sucedió en el gobierno de la calle Herrera es que el actual asesor de cabildo abierto el coronel Eduardo Radaelli que ahora es asesor de cabildo abierto digámoslo sí, sí el actual asesor ¿no? ¿quién era Radaelli? Radaelli con otros más secuestran al chileno Eugenio Berríos que era un un tipo que había estado en los servicios represivos chileno que había desarrollado el gas harín o sea era un químico era un químico que desarrolló el gas salín para Pinochet claro bueno los tipos lo secuestran en Chile lo traen al Uruguay y lo matan aparece el cuerpo muerto en el Pinar lo secuestran incluso digo hubo mucha información porque Berríos se llega a escapar de ello pide hace la denuncia en la comisaría de de la plata de de Parque del Plata de de que lo tenían secuestrado y todo lo demás y después viene Radaelli y y se lo saca al comisario lo lleva a la comisaría lo saca de la comisaría y después a los meses aparece como que aparece el cuerpo en el Pinar este en el gobierno de la calle incluso se dice que Berrino está en Italia incluso hubo una foto en aquel momento de Berrino con un diario italiano con algo de eso bueno montaron toda la pero pero al final se supo la verdad porque incluso el comisario del de Parque del Plata declaró este y que hace el gobierno de la calle encubre eso y está para todo años después la justicia chilena lo procesa a Eduardo Radaelli estuvo preso en Chile Radaelli estuvo preso cinco años en Chile pero fue la justicia chilena acá el gobierno de la calle tapó todo entonces digo la la sensibilidad sobre el desaparecido no 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 existía o sea en los tres gobiernos eso no hubo absolutamente nada hablamos de 15 años de dos gobiernos de Sanguinetti y uno de la calle Herrera después el gobierno Jorge Valle es distinto a ver Jorge Valle intenta saber qué pasó con los desaparecidos le da garantía a todos los militares de que si aportan datos no van a ser juzgados ni tomado ningún tipo de represalia contra ellos eso le da garantía absoluta incluso por la integración de la Comisión para la Paz pero esa intención de Jorge Valle no no culmó la expectativa porque los comandantes no dieron información y la información que dieron se comprobó que era totalmente falsa porque dijeron que se habían quemado los cadáveres que las cenizas estaban desparramadas por distintos lados y después se descubrieron algunos cuerpos con los cuarteles entonces esa información la intención de Jorge Valle no se pudo cumplir por la negativa porque los militares lo engañaron los militares lo engañaron lo engañaron totalmente incluso eso creó muchas expectativas yo me acuerdo que se formó la comisión para la paz ahí ¿no? sí pero digo aparte juzgó yo me acuerdo que Luisa Cuesta que es una de las más conocidas de la madre desaparecida y aparte muy amiga mía mamá de Nevio Melio de Mercedes la madre de Nevio Melio y aparte de Mercedes nos conocemos toda la vida con Luisa y Nevio ¿no? Luisa Cuesta cuando asume Sanguinetti quiere presentarle hay una foto famosa quiere presentarle una denuncia y no le aceptan para nada ahora cuando Jorge Valle llama la invita y me acuerdo que Luisa Cuesta que estaba muy emocionada porque dijo por fin hay un presidente que se preocupa ¿no? este entonces Jorge Valle creó muchas expectativas pensando en serio que las iba a cumplir que podía conseguir era parte del judicialismo colorado era probable que tuviera más acceso a información era lo que se especulaba en aquel momento pero los militares lo jodieron igual claro por eso yo digo que el tema es un tema muy sensible que no pasa por los partidos políticos este o sea que hay gente en todos los partidos que es muy sensible ese tema exacto y después vienen los gobiernos del Frente Amplio claro bueno hay que en el gobierno del Frente Amplio la digo primero una voluntad expresa de Tabaré de investigar con Tabaré nos reunimos cuando era presidente electo cuando todavía no había asumido y nos dice que él va a hacer todo lo posible para investigar ese tema y ahí nos presenta la ministra Berruti y que se compromete también a a la investigación ¿qué es lo que hace Berruti? lo primero es descubrir las claves de acceso al archivo y tener acceso a eso por lo menos al contenido general del archivo después descubre los famosos microfil de la COA pero ordena y compra una máquina muy cara en Inglaterra para digitalizarlo porque si no eso microfil no 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 se podía interpretar claro claro estamos hablando de un soporte que es muy especializado claro y todo eso pasa digo a disposición de la justicia bueno después otra cosa que es importante es la primera ministra que entrega la justicia legajo de los militares lo legajo hasta que asume Berruti el único que lo podía ver era el comandante jefe de cada arma o sea los ministros no podían acelerar estamos hablando de una señora grande mayor ya que parecía muy inofensiva yo creo que cuando asumió Susana nadie le daba dos pesos por como ministra de defensa nadie le daba dos pesos por ella claro pero era una persona con una gran formación jurídica con un conocimiento muy grande de la justicia militar ella había sido abogada de preso político entonces conocía muy bien la situación y además tenía una persona de mucho carácter o sea el hecho que hablaba suave que hable suave a veces engañan a las personas sí claro entonces ¿cuál es la importancia de los legajos a la justicia? en el legajo está toda la actividad militar entonces los militares normalmente cuando los acusan de algo dicen no yo no estaba yo no fui pero ellos registran todo claro entonces ahí sí dicen no usted en tal periodo estaba en locoa en tal periodo estaba en tal lado claro pese a lo que digan ellos está la documentación porque en su momento registraron absolutamente todo todos los movimientos los registraron una incluso te pongo un ejemplo porque de un legajo que pude revisar el de capitán Trócoli sí Trócoli había negado participar en los efectivos de secuestro de compañeros de desaparición argentina pero en su propio legajo que él jamás pensó que alguien lo iba a ver hay dos documentos que muy importantes que sirvieron a su procesamiento en Roma uno es un informe de de los tres responsables de la EMA de la Escuela Mecánica de la Armada Argentina donde desaparecieron cinco mil personas donde dice que Trócoli participó en todos los operativos de inteligencia práctico bueno eso Trócoli lo pone en su legajo como mérito pero es una demostración firmada por lo propio de la EMA de su trabajo en Argentina con los desaparecidos y después pone un informe de su jefe que era el comandante Juan Osolo o algo parecido no me acuerdo bien donde dice que el FUNA y la EMA se equiparan trabajaban en conjunto claro y que eso es gracias al trabajo de Trócoli claro entonces como ahora le está comparando el FUNA con un organismo responsable de 5.000 desapareció y dice que el responsable es Trócoli digo esas cosas que pone que están en el legajo que las pone como mérito después se le vuelve en contra claro claro y habla de la impunidad que tenían también y de la metodología de registrar absolutamente nada porque total no iba a pasar claro si ellos estaban convencidos claro bueno puedo hablar ahora así que vamos a seguir por el cierto orden vamos por el orden sí porque del caso Trócoli vos estuviste declarando en Italia y tuviste una participación muy activa pero capaz que lo dejamos para otra y seguimos con el futuro que tenemos te lo muestro porque era el caso que yo más conocía después Berruti ordena a los tres comandantes que hagan una investigación interna sobre lo desaparecido es una orden directa de la ministra que investigue y también comienza la excavación corre digo la ministra Berruti fue la la que mejor más medidas tomó en el ministerio de defensa pero digo esas son las principales en relación a este tema entonces no voy a abundar en las otras que lo podemos dejar para otra oportunidad claro después Gonzalo Fernández estuvo de ministro de defensa interino ex secretario de presidencia durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez Gonzalo el doctor Gonzalo Fernández y fue ministro de relaciones exteriores y ministro de relaciones exteriores exactamente bueno él ocupa interinamente una el cargo de ministro y también por información interna de un funcionario del hospital militar descubre el archivo pasivo del hospital militar que tenía 600.000 historias clínicas eso que todos los directores del hospital militar anteriores habían dicho que estaban destruidos él lo descubrió estaban incluso la o sea pero hay que tener en cuenta que la ministra Barruti pidió esas historias clínicas porque eso me conta porque yo estuve atrás de varias historias clínicas y no se la dieron y le dijeron que no que no había porque estaban todas destruidas y Gonzalo Fernández años después la encuentra la encuentra pero por información interna si no es imposible encontrar en un depósito de materiales que estaban todos ese archivo y ahí estaba la historia de algunos presos que habían sido detenidos o que estaban desaparecidos que habían sido atendidos en el hospital bueno mira el asunto ahí fue primero lo que hace Fernández ordena una archivóloga del militario que haga un muestreo de 100 fichas ¿no? que haga un muestreo de esa ficha y que le haga un resumen del contenido para ver ¿no? en ese muestreo hay de las 100 fichas hay una historia clínica de un preso político si vemos la relación si hay una en 100 en 600.000 está la posibilidad que haya muchas más muchas más claro años posteriores hay un equipo de historiadores de presidencia que hace un estudio parcial de otra ficha entre las que estudian que no sé la cantidad pero no eran muchas encuentran 30 historias clínicas de presos políticos con lo que es seguro que en el resto de las que no 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 se estudió van a aparecer datos importantes ahí se podría seguir insistiendo digamos se podría seguir investigando hay que seguir insistiendo incluso ahora te voy a mostrar un documento porque en realidad todos los ministros aportaron algo informacional a la justicia algunos como el caso de Berruti y Jorge Menende tuvieron una sensibilización especial y se dedicaron mucho tiempo a eso o sea fueron los dos ministros que más se preocuparon por este tema los otros también se preocuparon pero no en la prioridad o intensidad que estado digo yo me reuní con todos los ministros de defensa menos uno y con casi todos los subsecretarios y directores generales y todos me aportaron algún dato y muchos no me aportaron directamente sino que a través de mi pedido ese pedido lo derivaba directamente a la justicia me decían que no me lo podían entregar a mí pero si a la justicia y para los efectos míos era lo mismo era lo mismo entonces tengo un documento firmado por dos personas muy conocidas una el ministro Fernando Huidobro y la otra el general Manini Río este documento que lo tenés vos ahora no lo había mostrado si lo tengo acá te lo puedo mostrar este que explique un poco no sé si ves algo acá a ver si 2015 punto se ve algo si a ver vamos a tratar de mostrarlo ahí se no no ahí no se no ahí está ahí está ahí lo estamos viendo si si contame de qué se trata ese documento Lewy bueno son 34 fojas ¿no? y después por ejemplo no sé si le he esto no no sé si le he esto pero contame bueno lo que hace Huidobro es el pedido de información que yo le mando sobre varios compañeros desaparecidos ordena a los tres comandantes jefes al director del hospital militar al dirección del paso de frontera digo a todos los organismos de su dependencia ordena que le den que le den la información que yo pido ¿no? si la mayoría dice que no tiene datos o contesta recortes de prensa o cosas irrelevantes pero está el informe de Manini Río que es un poco más más extenso Manini siendo comandante se explayó un poquito más digamos claro entonces ahí menciona lo que yo te decía de Gonzalo Huidobro que ya lo sabía las investigaciones que hicieron y bueno y él maneja dice sobre esas historias clínicas hay tres hipótesis una que están en otro lugar que se sacaron de ahí que fuera la hipótesis que se había dicho en su comienzo la otra que pueden estar entreveradas entre entre las historias clínicas de los militares y la tercera que se destruyeron dice que él opina la opción de que se destruyeron claro ¿no? eso es lo que dice Menini Río pero dice no descarta no descarta que exista porque son 600.000 historias clínicas es un volumen muy grande y no tengo recursos humanos como para suficientemente como para revisarla de a una ¿viste? todas entonces eso digo te demuestra que ahí hay un un campo para seguir investigando claro bien bien esto fue después que se encontraron o antes antes sí claro porque lo de Gonzalo no me acuerdo qué año fue pero debe ser 2009 2010 antes de que Gonzalo Fernández las encontrara Gonzalo Fernández que se encontró se hicieron esas investigaciones y esto es de 2015 claro este o sea que es un documento inédito ¿eh? es un documento inédito lo tenés sí 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 tengo si son 34 páginas en que todos tengo la información de los comandantes de jefe hay una interesante la defensa de la fuerza aérea porque Uydo digo hay que ver el camino de mando Uydo le da la orden al comandante de la fuerza aérea el comandante de la fuerza aérea le da la orden al comandante de la base aérea Boiso Lanza que ahí es donde están los archivos de la fuerza aérea entonces la información digamos el ocultamiento de información probablemente parta de de la base aérea de Boiso Lanza claro de la que le informa que no hay nada entonces ahí es que es muy difícil digo determinar la responsabilidad de quién es el que oculta y quién es el que pasa la información tal como le viene claro está clarísimo está clarísimo este me quedé pensando en en cómo en cómo este a lo largo de la historia se ha mantenido un mismo criterio que ha sido siempre de ocultamiento y que en realidad desde algunos sectores ha habido intentos de esclarecer estas cosas pero no siempre tuvieron suerte ¿no? los ministros sí, sí este no incluso este documento te mostré este documento porque Gonzalo Fernández fue digo electorio Fernández Huidoro fue el único ministro que no me atendió personalmente fue el único que no pude conversar ni hablar a pesar de haberlo se lo pedido reiteradamente pero a pesar de ello que no me atendió dio curso a mi pedido claro claro ¿entendés? o sea que hizo hizo el trámite para que pudieras acceder a la información que pedía claro sí, sí hizo el no lo bloqueó podía haberlo bloqueado y no lo bloqueó claro no, no o sea que en ese sentido este por eso afirmo que todos los ministros intentaron buscar algo claro claro bien después tengo otro documento que a ver que es bastante importante contame por lo menos para mí te muestro secreto dice secreto es secreto por supuesto y acá estas dos cosas que viste que puse A y B sí ¿la ves? 2 de julio de 1977 dice sí bueno es un documento que te demuestra cómo los militares guardaban cosas muy comprometedoras el canciller Juan Carlos Blanco sí en un informe secreto Alcocena informa las consecuencias diplomáticas positivas y negativas de entregar viva a la maestra Elena Quintero o no entregarla o se ha matado Elena Quintero había sido detenida había sido secuestrada en la embajada de Venezuela y fue cuando se intentó escapar fue secuestrada de adentro el territorio venezolano al territorio de la embajada entonces eso es un un tema diplomático muy grave sí rompió las relaciones de Venezuela con nuestro país claro se rompió con Venezuela pero además a nivel internacional es un problema muy grave porque vos podés tener cualquier conflicto cualquier río pero las embajadas son sagradas sí entonces a nivel diplomático es un hecho gravísimo entonces Juan Carlos Blanco que era un erudito un jurista muy importante y aparte ministro de Relaciones Exteriores ministro de Relaciones Exteriores y gobierno de Bordaberri ¿no? estamos hablando de gobierno de Bordaberri que después fue ministro después fue senador del partido colorado después de la dictadura exacto exacto o sea que que nunca el partido colorado condenó a un colaborador de la dictadura y a un cómplice de asesinato bueno Juan Carlos Blanco elabora cuáles son las cosas positivas de entregarla y cuáles son las cosas negativas y también fríamente viste plantea cuál es la las cosas negativas de no entregarla y las positivas ese informe fue al Cocena en el Cocena estaba el dictador Bordaberri el secretario permanente era el Goyo Álvarez porque era el secretario del Emaco y después estaban los tres comandantes los tres comandantes en jefe y no sé alguna y alguna integración más que la tengo por ahí en otro documento este en esa reunión del Cocena se decide por mayoría matar a Elena Quintero fue una decisión institucional en ese momento institucional incluso ahí Juan Carlos Blanco opina que él está de acuerdo con la con la segunda opción de entregar a Elena Quintero o sea que eso fue por mayoría la decisión y Juan Carlos Blanco guarda ese documento porque para él era una prueba que él se opuso claro para él era una prueba que él se había puesto pero en realidad había estado apoyando todo lo que pasó claro pero además es una complicidad absoluta estar integrando un gobierno y un organismo que decide por mayoría asesinar a alguien es una cosa inagüita que alguien pueda pensar que eso es un mérito increíble estamos hablando del año 74 o 76 79 bueno es el año 76 pero después antes en el 74 perdona que me disperse antes en el 74 el propio Cocena decide por mayoría fusilar a los 5 uruguayos que trajeron clandestinamente a la Argentina los famosos fusilados de Soca es una decisión del Cocena estamos hablando del Consejo de Seguridad Nacional que era el organismo que se fundó que crearon los militares para dirigir todo durante la dictadura ¿no? claro el organismo máximo de la represión el Cocena era como el poder ejecutivo en democracia claro por eso es muy importante pienso que es el archivo más importante que sigue oculto en el Ministerio de Defensa el archivo del Cocena ese es el que hay que apuntar porque además no solamente o sea decide la muerte de los fusilados de Soca decide la muerte de Elena Quintero y yo sospecho no tengo pruebas pero sospecho que también decidió el asesinato de Michelini Gutiérrez ahí está ahí está esas cosas no se toman por una unidad de inteligencia común ahora ¿qué le recomendarías esas cosas que toman Antonio Nivel ¿qué le recomendarías al Ministro García en estos momentos que parece que tiene voluntad de querer acceder a archivos o buscar archivos hay archivos que faltan contame sí, sí mirá este el el archivo principal que te digo es el del Cosena después el otro archivo que es muy importante es el del Esmasco que es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas porque ahí se tomaban muchas muchas decisiones este represivas después está el archivo operativo de la OCOA porque se descubrió un archivo general pero falta el archivo operativo de la OCOA el que tiene los detalles digamos de las operaciones detalles de qué tipo de de allanamiento secuestro a quién detuvieron en dónde dónde lo llevaron porque eso también se registró un archivo que falta que probablemente esté en microfil escondido en otro lugar lo podría buscar García ya que está y si tendría que agarrar una maceta y empezar a golpear paredes a ver cuál suena hueca claro claro García y después falta dale dale faltan los primeros 100 microfil de la OCOA que consiguió Berruti Berruti consigue del 101 al 1500 1300 digamos pero faltan 100 que aparentemente eran los más importantes que se escondieron en otro lugar se escondieron aparte bueno pero eso debe estar también en algún en algún sótano o hueco por ahí después falta totalmente el archivo de contrainteligencia del ejército porque el servicio de contrainteligencia a ver investiga muchas veces investigaba a los propios militares entonces hay informes cuestionando la participación de alguna gente pero además tomaba hay un caso muy muy conocido que te explica la mentalidad y los documentos que pueda haber este el servicio de contrainteligencia investiga a Miguel Cordero y y a y a y a y a otro militar este porque sospecha de que tenían relaciones homosexuales el otro militar era reconocido homosexual y investiga de que es lo que estaba haciendo Cordero en Buenos Aires con este tipo Cordero hace un alegato diciendo que no de alguna manera era esta aberración para los militares sino que él estaba haciendo operativo este de persecución de uruguayos en la Argentina o sea para Cordero mucho era mucho era mucho mejor este andar secuestrando y matando a gente en la Argentina que que tener una relación homosexual que decirle que era homosexual claro claro entonces en esos archivos de contraespionaje hay mucho elemento interno no con no era con el objetivo de 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 criticar a la dictadura sino por por otro motivo viste este y además también porque hubo una lucha interna o sea el ejército no tuvo la misma posición claro hubo una lucha interna muy grande había había lucha interna entre los tenientes de Artiga y las distintas logias que había ¿no? este entonces el servicio de contraespionaje tiene muchísimo elemento y no ha aparecido prácticamente nada este otra cosa que puede averiguar García entonces claro después también aparte del archivo operativo de la OCOA está el archivo operativo del SID ¿qué es el SID? el servicio de inteligencia de defensa ajá él está se conocen parcialmente las operaciones que hizo Gavazo en la Argentina este pero se desconoce la mayoría de los operativos del SID y ahí la importancia que en esos documentos ahí sí figura qué organismo es responsable quiénes son los los este y quiénes son los autores mismos de de esos operativos viste bien bien ahora yo me sentré digo eso es lo más importante del Ministerio de Defensa este una cosa que me quedó pendiente cuando yo dije qué es lo que había qué es lo que habían hecho los gobiernos del frente mencioné solamente a Defensa pero fue muy importante los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores este cuando asume Reynaldo Gargano y Belera Herrera lo primero cuando asumen el primer gobierno de Tabaré lo primero que hacen es pedir a todas las embajadas que manden toda la documentación del periodo dictatorial al archivo y ahí comienza todo un trabajo de clasificación de investigación muy importante y de de los funcionarios que trabajan realmente es muy meritorio ese trabajo ese archivo si bien es un archivo secundario de la de la represión al poder acceder directamente a todo el archivo yo tuve año revisando carpeta por carpeta este y ahí pudimos encontrar mucho más información sobre de los desaparecidos y prueba para procesar por ejemplo a a bordaberre al coño álvarez y a joven carlos blanco que es los propios este archivos de ministerio defensa claro por digamos por la actitud de los ministros por la facilidad de acceso entonces porque no es lo mismo que un ministro pida información a su subordinado en el caso de defensa y esto le nieguen entonces no pueda a que vos puedas revisar entonces en relaciones exteriores se dio el proceso inverso en vez de que la justicia pidiera información nosotros le dábamos información a la justicia después en el ministerio interior también hubo un trabajo importante nosotros habíamos pedido varios datos y nos daban información muy parcial bueno no hablamos con la autoridad del ministerio en ese caso yo hablé con con Vázquez que era el subsecretario y que teníamos amistad de años y este y él nos dijo bueno el problema que tenemos es que ustedes piden información pasa a a la dirección de inteligencia y ella es la que nos informa y acá no tenemos funcionarios de confianza los funcionarios vienen muchos funcionarios vienen de la época de la dictadura y tienen todos esos vicios entonces es muy difícil acceder a todos esos datos para corregir eso lo que hace mi interior hay un convenio con la universidad de la república para digitalizar toda esa información entonces esa dedicación es un trabajo que no no ha sido terminado no sé el volumen que se ha distributado pero es muchísimo material este y lo que está distributado está disponible en la facultad humanidad de ciencia y otra copia en el propio ministerio de inteligencia no yo te voy a decir que los militares no tenían un solo original además hacían copias y los mandaban a distintas reparticiones claro bueno eso eso es lo que permitió digo los militares mandaban le dirigían una nota a Bordaberri con copia a todos los comandantes jefes a 40 organizados mandaban copia eso ha permitido encontrar mucho más documentos militares en otros organismos que el propio ministerio de defensa claro por eso buscar en el ministerio de relaciones exteriores es importante porque ahí capaz que fue alguna copia de alguna resolución o de alguna actividad que realizaron estos otros organismos represivos bueno de eso te puedo poner un ejemplo yo en el ministerio de relaciones exteriores encontré tres documentos que eran tres decretos de la dictadura donde nombraban agregados militares en la Argentina me llamó la atención de que dentro de esos agregados militares hubiera personal de tropa ¿no? porque normalmente los agregados militares son todos coroneles sí claro son jerarcas claro o sea no hay no existe un agregado militar que sea fusilero de soldado de furna ¿viste? bueno en ese decreto figuraba bueno consulté en el en el ministerio de educación y cultura que en el registro de ley y decreto y no figuraba ese decreto cosa que era rarísimo consulté muchas veces no no existe eso un decreto que no no esté registrado bueno después también por información interna de una amiga que trabajaba en este en el diario oficial me dice que en el diario oficial este hay están esos decretos pero que antes de publicarlo hubo una orden de de presidencia de que no se publicara bueno te digo para ver cómo funciona el archivo voy al archivo al diario oficial me atienden muy bien este me dicen que sí que van a averiguar llaman se fija la computadora el funcionario me dice no acá no no existe nada ningún registro bueno yo le insisto le digo mire señor hace frío está lloviendo afuera usted está calentito acá yo no me voy hasta que usted no me consiga eso bueno este el tipo no llamó a un guardia de seguridad sino que llama al jefe informático y le dice mire acá hay un señor muy insistente que me pide esta documentación yo no la encuentro y sé que no existe pero quisiera que usted le explicara para para convencer para convencerlo que se vaya claro entonces jefe dice no dice eso ahí no figura la computadora porque toda la todo todo lo que está en la computadora es del 90 en adelante claro este y no hay nada digitalizado ni ni incorporado y si eso están los libros negros este que están archivados en tal lado que están al final del pasillo en un estante no están en el sistema claro bueno el tipo ordena busca los libros negros y estaban las copias ahí entonces eso a veces dificulta localizar al no estar localizadas las cosas dificulta enormemente encontrarlas a veces no es mala voluntad del funcionario claro otro ejemplo también que te pongo de eso porque casi todos los organismos se empezó a digitalizar del 90 en adelante claro antes no hay nadie claro y además se empezó a digitalizar y no se volvió para atrás o sea salvo una orden expresa de los ministros no hay porque es un trabajo ardo sí, claro en el en la Cámara de Diputados hay un archivo muy importante también y normalmente y muchos senadores y diputados pedían información sobre el desaparecido que nosotros le hacíamos pedir a través de ello y le contestaba que no había ninguna información claro bueno yo al final conseguí una autorización este para revisar todos los archivos y y voy y estaban toda la época de la dictadura estaba muy encarpetado muy ordenado todo lo demás pero no estaban incorporados al sistema claro entonces había que revisar caja por caja que te llevaba meses revisar eso bueno yo tuve un tiempo revisando y encontré varias documentaciones que increíble que increíble si yo he andado por la biblioteca del legislativo en alguna oportunidad es un lugar muy interesante para investigar ¿no? si digo no no está todo digitalizado no está suficientemente estudiado claro claro bien lewis no sé si nos queda nos queda algo pero lo interesante es saber de que todavía debe haber archivos esa es una afirmación que te da tu experiencia de años en el trabajo de recopilación de información es seguro es seguro que hay el asunto es que el ministro si quiere aportar información vea la forma de de encontrarla viste te voy a conversar un minutito más y contame ¿por qué haces esto lewis? porque vos vos fuiste detenido este pero siempre te interesó este tema además bueno mira lo que pasa yo desde el comienzo estás pago estás pago por la unión soviética el comunismo interno claro este a mí me detienen por integrar una organización supuestamente subversiva y no me acusan de ningún delito concreto en septiembre del año 73 un fiscal militar pide mi sobrecimiento porque no tengo delito inmediatamente de eso el gobierno decreta la ilegalización de una cantidad de organizaciones en la cual estaba la FEU el CNT y el Partido Comunitar Revolucionario que era el grupo que yo integraba este entonces a mí me procesan por pertenecer a una organización que era legal en ese momento por integrar una organización como si yo fuera socio del Rotary hoy vinieron a detener claro este entonces ¿qué pasa? al fiscal ese militar que pidió mi sobrecimiento lo rajaron por supuesto de de la fiscalía viste bueno y después un día me encuentro creo que en el 85 cuando cuando Luis Acuesta vuelve del exilio y y me pide que investigue dice no quiero que investigue dice vos eras muy amigo de Nevio y dice y si Nevio viviera en este momento estaría investigando sobre todo los compañeros entonces fue un pedido expreso de de Luis de Luis bueno ahí yo estuve investigando no había no había posibilidad de acceder a ningún documento entonces digamos del 85 al 2005 son 20 años lo que hice fue reunirme con todos los compañeros que estuvieron presos distintas causas recuperar digo recuperar información en base a testimonio también muchos soldados me aportaron la información porque una cosa es la dictadura y los mandos y otra cosa son los soldados que tuvieron que obedecer órdenes y que muchas veces no estaban de acuerdo pero no podían decirlo o no o no se animaban a decirlo yo me crié en Mercedes a dos cuadras del cuartel muchos de mis compañeros de escuela eran hijos de militares de soldados y muchos después fueron soldados ellos mismos entonces varios de esos me han dicho mira mira que yo no te torturé y el que torturó en tal lado fue fulano fulano y me daban los nombres de oficiales pero bajo la reserva de que yo jamás iba a decir quiénes eran ellos y tampoco citarlo a la justicia porque acá no hay protección de testigos y normalmente los milicos logran saber quiénes son los militares que revelan información y eso es militares o militar en actividad se atiende en el hospital militar y tiene miedo a la represalia entonces la información normalmente siempre es confidencial y no se puede llevar a esa persona como testigo en un juicio y decime una cosa ¿qué papel ves que juega Manini actualmente él Manini tiene accesos tiene contactos porque es más que nada un partido con un núcleo de estructura militar adentro ¿no? ¿crees que Manini sabe más? ¿podría aportar algún dato? Sí a mí no me cabe duda que Manini si no sabe más tiene el poder suficiente como para ordenar a su gente que dé datos ¿y ahora qué te motiva a seguir Lewis? mira yo en realidad lo considero como una obligación para mí de de con los familiares desaparecidos de investigar qué pasó con eso ¿crees que en algún momento se va a saber no hay que esperar que se mueran todos como en su momento dijo ¿crees que en algún momento se va a conocer va a surgir la información o crees que va a haber que esperar a que se mueran todos como dijo en algún momento algún dirigente político no yo creo que todo no se va a saber pero algo sí primero porque aparece el documento segundo que hay mucho digo no sé si mucho va a haber algunos militares que esto le atormente tanto que aunque sea en su lecho de muerte lo van a decir no ha pasado hasta ahora ¿no? ¿eh? no ha pasado no lo ha pasado el problema es que es que los militares cuando van a declarar un juzgado los abogados defensores tienen a la hija Gabasso y a otros represores que lo están controlando a ellos claro no lo están defendiendo están controlando lo que dicen claro y temen la represalia claro entonces es muy difícil que los tipos puedan decir algo Lewy alguna cosa que quieras agregar hemos charlado por más de una hora y pico la verdad que una charla muy interesante a cuenta de alguna otra más cuando tú quieras pero bueno mira si me llegas a invitar a comer un asado con vino te puedo hablar ahora podemos hacerlo podemos hacerlo en cualquier momento como no estuviste viviendo un tiempo acá en Carmelo estuviste viviendo estuviste viviendo un tiempo acá en Carmelo si si bueno este así que podes volver cuando quieras si no tengo muchos amigos que me han invitado cantidad de veces pero me ha sido difícil ir pero en cualquier momento me aparezco por allá un abrazo grande cuando quieras Lewy sabes que las puertas del eco están abiertas siempre nos vemos en cualquier momento muchísimas gracias por esta charla por la información la verdad que una charla espectacular y este con mucha con mucho dato y mucha información y bueno lo último que te puedo pedir es una recomendación para el ministro García ¿no? y bueno que en vez de preocuparse por lo que hicieron los gobiernos anteriores que se preocupe por la gestión suya él tiene que hacer determinadas tareas y bueno que las cumpla Lewy muchísimas gracias un abrazo grande no gracias a ti chau buena jornada de esta forma entonces hablábamos con el investigador del pasado reciente Lewy Rostal una charla